como andamos gente hoy le estoy teniendo un 2005 honda core el motor es tres puntos y les voy a enseñar en esta ocasión cómo quitar el compresor para eso vamos a evitar y desplieguemos aquí quitamos los tres tornillos y quitamos el abanico porque va a quitar el abanico porque no hay más espacio para poder trabajar para poder quitar el compresor ustedes lo van a ver desplieguen todo esto aquí todo el flow de aquí abajo y así lo sacan y quitan el flow de aquí y lo sacan así completo ya que lo sacaron ven y les quedó espacio hay espacio para poder sacar el compresor para poder trabajar ahora quita los tornillos y todo y de ahí ya lo podemos sacar porque quiten las mangueras del aire acondicionado las dos una de abajo la de aquí las quitan los dos y destraban la otra porque las dos tienen que salir así las dos y ya que quitaron esta obra van a quitar los tornillos dosis de ahí y ya puede sacar el compresor que sacan el tornillo 12 de estos y sacan el otro que está aquí abajo ya está flojo los sacan también de la misma ahora van abajo y sacan los de abajo y ya podemos sacar el compresor ven ya le sacan los cuatro tornillos y miren ya está solo por aquí vean ustedes lo pueden sacar de ahí y ahorita lo vamos a sacar para que ustedes vean ok aflojan el alternador quitan el alternador los dos tornillos y quitan la base para poder sacar por arriba de compresor si no nos sale de esa manera ustedes lo van a sacar ahí por arriba por arriba porque esa es la única manera que va a salir necesitan quitar el alternador yo solo lo floje y lo saque ahorita vamos a cambiar todo aquí arriba para que ustedes vean como va ok ahora lo van a agarrar de la misma manera me voy a meter el compresor aquí ya lo colocan le ponen sus tornillos y lo empiezan a apretar apretan todos los tornillos 24 y ya que están apretados le van a poner las mangueras voy a poner el alternador y ahí ponen las mangueras ahí para que quede lista mi gente si alguien le gustó le dio una idea cómo cambió el alternador el compresor denle like suscríbanse compartan para que otra gente le pueda servir mi gente ok ahora agarran el alternador y le van a meter en su lugar así y ahí lo van a poner la tornilla le ponen su tornillo y ahí va a quedar ok le ponen los tornillos de aquí y el tornillo de abajo ya le ploguean ahí y ponen la manguera del aire acondicionado ahí esta porque la de abajo la vamos a poner allá pero que se quede así ahorita para mientras entonces ya que está así ahorita vamos a poner la banda en esta posición ustedes la van a ver ahí donde se ponga ahí se va a quedar miren ahí puse la llave así y le da fuerza para allá para enfrente le da fuerza para enfrente y ahí pone la banda miren así ya ponen la banda ya está la banda puesta y aquí está puesta me quedó torcida ahí todavía quedó un poquito torcida le vuelven a poner la llave y lo acomodan aquí está puesta la banda ya está puesto todo ahora van a venir y van a meter el abanico aquí así ven ahí ustedes lo meten a modo de que el abanico entre en su lugar lo acomodan lo ponen sus dos tornillos de aquí y el tornillo de abajo y ahí va a quedar armado bien todo de esta manera lo vamos metiendo y ahí va a entrar ok yo ya puse el abanico puse el bote de agua ya le puse su tapa ya está todo listo ya que está todo listo ya está todo puesto ya está todo plugueado entonces ustedes van a venir y le van a cargar el frión aquí en esta parte de aquí son dos esta es la alta y esta es la baja le van a cambiar y le van a poner el frión ahí van a prender el carro lo van a cargar ya que ustedes vean cargado ahí le van a poner un bote pequeño y con ese va suficiente para que cargue ahorita ustedes van a ver les voy a enseñar como yo lo cargo rápido cuando no uno mismo lo puede hacer rápido y el carro queda bien ok para eso prendemos el carro y conectamos la manguera fíjense bien yo con esta manguera y ustedes le van a poner frión así tiene que cargar el frión porque todo esto tiene que subir ahí la presión a 40 40, 50, 45 está muy bien ahí mire ahí como va la presión para arriba entonces ahí está bien mire ella te va a quedar ahí o va a subir a 50 está muy bien ustedes lo dejan cargar ahí ahí cargó mire ahí bajó ve porque porque el compresor ya activó aquí abajo entonces ahí bajó la presión ve ahí va para arriba otra vez ve 40, 50 está muy bien ahí ya no le va a hacer nada ve de esa forma es como yo cargo el compresor ustedes lo cargan ya que ustedes lo cargaron entonces ahí le está trabajando ustedes ven cuando trabaja el compresor la presión baja ve ahí está ve entonces ahí está trabajando bien ya ustedes lo sacan ya que lo sacaron entonces ahora ya lo capan y ahí quedó listo los abanicos van a prender cuando él necesite activar se va a activar los abanicos ya de esa manera es como queda el aire acondicionado bueno mi gente ahí se los dejo un videito más fácil y rápido como poner el compresor de un Honda Corp de un motor 3.0 este es de 6 es muy fácil mi gente ahí se los dejo denle like suscríbanse compartan mi gente para que otra gente lo pueda ver ahí se los dejo déjenme su comentario abajo yo con muchísimo gusto yo les escribo para atrás los contesto mi gente muchísimas gracias y nos miramos a la próxima cuídense y Gracias.